¿Qué es la corrupción? Desde el que le da la mordida al tránsito. Si la administración pública no se quiera dejar pasar en alto y no quede impune, me parece maravilloso porque el asunto es que los que estamos en la administración pública no estamos manejando dinero propio. Es dinero de la ciudadanía, es dinero del pueblo.